Compañeros, compañeras y compañeras, muy buenos días, pues miren como no voy a poder asistir a las clases ya les mandé un mensaje previo donde les indiqué que íbamos a verlo por esta ocasión, nada más estos días a través de las plataformas, ya sea Whatsapp o para algunos, pues claro, para empezar este ejercicio ya lo hicimos viene siendo la primera parte del segundo parcial, calculamos la TMB y la GET total, si no lo han hecho háganlo por favor o términenlo a los que no lo pudieron hacer en cada salón, luego a partir del tema de salud celular donde veíamos la apoptosis y su relación con el cáncer y con otras enfermedades, pues también por favor, aquí se resuelve esto, es un cuestionario tiene tres cosas que hay que hacer o tres apartados que hay que hacer para resolver muy bien esto luego acá viene en esta tabla de la página 18 que ponga los aciertos obtenidos sobre todo en esta evaluación que es definición y ramas de la biología y en esta otra evaluación de problemas biológicos parte 2 aquí no lo dice pero este es salud celular, es decir, el cáncer relacionado con la apoptosis principalmente estrés y ritmo circadianos lo vemos posteriormente, lo vamos a dejar pendiente estas dos si ya lo hicieron, bueno, póngalo igual de cualquier manera, espero que para el segundo parcial de esto y esto evaluación de definición y ramas y evaluación de problemas biológicos parte 2 quede aquí asentado para poderles calificar adecuadamente luego vamos a ver las características distintivas de los seres vivos pero para este efecto pues les vamos a compartir una presentación, esta presentación que ahorita voy a transformar a PDF de manera automática vamos a irnos con esto y se los voy a compartir en PDF precisamente para que saquen la información son 8 las características de los seres vivos que vamos a analizar y esas 8 características que ya están aquí en PDF pues se tienen que agregar a este cuadro sin óptico, a este andamio cognitivo donde ya tengo aquí las 8 características y ustedes a partir de la información de mi presentación de mi PDF que les mando para que no haya errores luego de copiado para que no pongamos una cosa por otra por favor tómenlo de ahí porque por ejemplo pone el movimiento desde el punto de vista de la física, de la cinemática, de la cinética pero no desde el punto de vista biológico entonces los apuntes que yo les comparto en PDF y también los videos si hablan del aspecto biológico de todo esto entonces para que no se equivoquen no lo saquen de otra fuente por favor que no sea la que yo les mande ahora eso es en la página 19, en la página 20 y 21 está un apunte de los 5 reinos y sus características vienen con color cada reino si por ejemplo Animalia, Plante, Procariote, Fungi y Protista aquí viene una introducción del reino que es un reino en biología un reino hablando en biología y en taxonomía en particular que es una rama de la biología habla de todo esto, es el más alto nivel de clasificación y de ahí pues se lee todo lo demás y con esta información que está aquí y repito con esta información que está aquí se resuelve entonces la página 22, 23 y 24 donde arriba aparecen los 5 reinos y varias características que hay que anotar no lo saquen de otro lado porque igual surgen confusiones y errores ok, entonces hasta la página 24 se contesta para funciones de agua en el cuerpo van a tener que revisar ustedes compañeros esta presentación electrónica que es de muchas diapositivas pero que solamente vamos a extraer por el momento la parte que corresponde al agua se llama base molecular de la vida, esta presentación ya está en pdf y está un conjunto de 9 videos que ustedes pueden revisar también y que les voy a dejar aquí viene prácticamente ese esquema, solamente tienen que analizarlo, leerlo y poner donde corresponda cuáles son las funciones del agua en el cuerpo ok, es importante que lo lean, todo es conocimiento muy importante para todos ustedes si, para su propia vida y para y no solamente para su carrera, ya lo saben entonces se va a tomar de aquí, están una lista de 9 videos también que les vamos a compartir ok, bueno igual también del tema anterior de características de los seres vivos son 18, 18 videos donde hablo detalladamente de cada una de esas características si querían la explicación, bueno pues aquí está estos 18 videos duran en total 2 horas y acuérdense que tenemos 3 por cada semana aquí de esta materia así que, bueno pues ahí está entonces, aquí estaban mis avisos que estaba poniendo en fin, sale y vamos con la página página que? página 25 por último compañeros, por último la página 26 es un andamio cognitivo de lo que ya saben, lo que investiguen y la conclusión que ustedes lleguen acerca de los siguientes saberes o conceptos, que saben del átomo que saben de la molécula, que saben de los compuestos orgánicos que saben de los inorgánicos, perdón y de los orgánicos, se supone que ya son temas que debieron de haber revisado desde la primaria, obviamente pues sabemos que hay un atraso terrible por la mala calidad educativa de los niveles inferiores pero bueno que no sea motivo para no investigarlo, aquí lo van a investigar si aquí ustedes ponen que no saben nada o ponen algo erróneo, no hay ningún problema el chiste es que al investigarlo ustedes tengan una conclusión, es decir si yo no sabía nada, ahora cuál es mi opinión acerca de lo que yo investigué en su conclusión es a tomo, aquí da hasta el concepto y aquí pones lo que entendiste si quieres, ok y sería la página 26 regresando compañeros de esta temporada que tengo pues de malestares vamos a hacer evaluaciones de biomoléculas y vamos a seguir trabajando en nuestro portafolio de evidencias para terminar bien nuestro semestre la captura de calificaciones es el día 31 y es muy probable que cite algunos grupos para que el día 31 califiquemos y subamos a la plataforma por lo pronto pues saludos en verdad y les voy a compartir por las listas de reproducción con los vídeos y van a tener todo el fin de semana y gran parte de la semana que viene para hacer sus trabajos esto de todas maneras estaba programado con mi lesión o sin mi lesión y bueno gracias a Dios que tenemos por las plataformas y todas las explicaciones que yo daría en clases y son equivalentes en tiempo a la cantidad de horas que tenemos tanto esta semana como la que sigue así que yo creo que si ustedes hacen el esfuerzo yo ya lo hice al hacer todo este tipo de materiales pues ya nada más cambiaríamos el formato un poco modificaríamos la manera para cumplir al 100% con todo esto de todas maneras si tienen alguna duda comentario o sugerencia estoy a sus órdenes saludos y que pasen excelente día y excelente fin de semana hasta la próxima hasta la próxima la próxima Gracias.